Zorrita y el misterio del bosque de mariposas Zorrita vivía en un bosque de colores brillantes. Sus días siempre estaban llenos de juegos y risas, pero a veces una sombra de ansiedad nublaba su corazón. Cada mañana en la serie pib de que el bosque la almoró braz. —¡Buenos días se preocupa! ¿Se perdió a las mariposas, mi esposa? Una mañana el sol alumbraba, pero las mariposas no estaban. Zorrita sintió un nudo en su estómago. —¿Dónde están mis amigas? —pensó con temor. Zorrita empezó a buscar por el bosque. Miraba detrás de cada árbol y debajo de cada hoja. —¡Debo encontrarlas! —se dijo a sí misma, sintiendo la ansiedad crecer. —Recorrió el bosque llamando a las mariposas. —¿Dónde se habrán ido? —se preguntó. Con cada paso su ansiedad aumentaba, pero no se detenía. —Entonces se encontró con Mariselle. La mariquita Cindy y Maris respiré muy lentes, y luego la ansiedad espimaba poco a poco. —Continúa tu búsqueda con calma —aconsejó Mariselle. Zorrita asintió y siguió adelante. Sus pasos eran más firmes y su corazón más ligero. —Y ya Zorrita llegó en un cloud, donde nunca unenthec. El lugar estaba lleno de flores. Es pero no me hagan a pause. —Dink, she's ever done spack and see what. —Estoy llegando, pero escuché a Tvay Tazel. —Tiró una mariposa para trazar un huella y demás. —Estaban aquí todo el tiempo. —Las mariposas revoloteaban alrededor de Zorrita. —Nos mudamos a este claro para dar más espacio a nuestras flores, explicaron. Zorrita entendió y sonrió. Ese día Zorrita aprendió una lección importante. La ansiedad puede oscurecer el camino, pero respirar ayuda a encontrar la luz, y así su corazón se sentía más libre. —Volveré a visitar a mis amigas en este nuevo lugar, pensó. El bosquecillo de mariposas era ahora su secreto especial. Y Zorrita nunca olvidó beber esa ansiedad. Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día.